¡Vamos! ¡Vamos, Paco! ¡Dios, dos, dos! ¡Que te haga sentirlo que te haga toda la mierda! Pase, pase Tuyo, Román, tuyo Vení, Juáqui, vení ¡Vamos, Román! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Román! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Muy bien! ¡Pase, pase! ¡Siempre pase! ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien, está bien! ¡Arremeta, arremeta! ¡Nueve están por el medio! Y los otros tienen como nueve ¡Y aquel tiene catorce! ¡Bien! ¡Morre! ¡Puto me queda el nombre! ¿Estás bailando vos? ¿Te enganché el puto bailando? ¿Estás bailando? No O baila en frío En frío, chicos Ponete acá, dale ¿Estás filmando vos? Sí, algo La otra se agotó La otra se agotó Esta... Esta... Esta más barata Esta más barata Porque está del sitio ¡Gol! ¡Al Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Terminalo! ¡Terminalo! ¡La juez! ¡Hasta cuándo vamos a jugar! ¡Buenas, chicos! ¿Cuántos son los nuestros? Vamos a cuidar en 1 a 0 Son una banda de parecido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ¡Dale, Joaquín, dale! ¡Dale, Joaquín, dale! ¡Aquí no juega! ¡Aquí va bien! ¡Estamos cagando baile! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Hacete respetar, Joaquín! ¡Ehh! ¡Por afuera! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, bien! ¡Fenómeno! ¡Arriba, Joaquín! Si no hay sangre no hay dolor Dale, ponete a marcar Dale Date vuelta, dale Ahí, ahí, ahí Marcamos, marcamos ahí No recibe, no recibe No recibe, ahora No recibe, no recibe Ahora Joaquín, mirá para acá Muy bien Adelantate, adelantate Dejalo, Joaquín Adelante, adelante más adelante Ahí está, bien Igual del padre Salud No sé, parecen los quesos Gracias Vamos Ahí está Muy bien Vamos, Joaquín, vamos Mira lo que es el muchacho Sácalo de la cara Juegue, juegue, juegue Bien, Román Vamos Es tuyo Parado, Román, parado, Román Román, es tuyo Vos, Joaquín Vos, Joaquín Bien, bien, bien Bien, bien Acorrate, la pelota para el jugador Vamos, vale Las dos cosas no Las dos cosas nunca, eh Ahí la marca tuya Es el tuyo Ahora, vale Seguilo a este, Joaquín Está pisando la línea, juegue Ahora Está sacando adentro, juegue Ahí va El Joaquín Sacala, dale Ahí va Bien, bien, bien Saque, saque si quiere ganar Hace la vuelta Bien Dale, vale Dale, bien Vamos Vamos, mate Vamos, mate Dale, mate Ah, le pasó como parado Corre, fue No, no No, no No lo digas No lo digas No lo digas Ya dejen que tengo el hambre Perdón Me estoy cagando de frío Vamos Terminalo Hace frío La hora, juegue Afuera del área Vamos, juegue Ya van cinco, juegue ¿Cuántos vamos a jugar? Ché, lo estás jugando Tommy No, lo dejo allá Debe estar como loco Así que estaba el palo ¿Dónde se afuera Tommy? Lo está dirigiendo a él Juegue, juegue A ver si saco el buzo No se lo deje ¿Viste como esta? Esta hecho una fiela Es porque tiene hambre Ha cagado de hambre Está buscando algo para morder Bien, bien Ponete el buzo Tommy si no va a jugar Ahí entra Tommy Entra Tommy Entra Tommy La banda es tuya Vamos, vamos Entra que Canerito no tiene nada que hacer Al lado tuyo hijo Rojo Rojo, ni idea ¿Dónde va Tommy? Atento Vamos Nuri Salile ¡Bien Nuri! ¡Bien Nuri! ¡Bien Nuri! Le dije al señor Ahí va, ahí va, ahí va Dale, dale, dale Mirá que contragolpe, mirá Nooo No, 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 no Para atrás Pedí cambio Dale, Román ¡Nuri! ¡Nuri! ¡Bien Nuri! ¡Bien Nuri! ¡Bien Nuri! ¡El Lyrico! ¡Ganaste el Lyrico! Vale No conversamos Vamos Vamos a bajar, gano Vamos No, 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 no No, 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 no Ahí va Vamos Vamos, vamos Vamos Verde Era verde Era verde Es muy verde Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale. Dale, dale, que nos tome. Dale. Dale, dale. Dale, Joaquín. Hola. Hola, mi vida. ¿Qué pasa? Acá ganando nada de frío. Ahí está, ahí está. Ahí está el gol. Uhhh. Bien, Jaco. Bien. Pero bien. Sí, porque estamos acá todavía acá afuera y los niños están con otro partido. Bien, Román. Así que nos estamos congelando. Así que nos podemos jugar. Sí, nos estamos re reclamando. Sí, ahí estamos con caras de libre. Así que estamos ya. Así que estamos ya. ¡Feluri! Que nos querimos de la mierda. ¿Y están jugando ahora? Terminan este y calculo que no va. ¡Gol! ¡Uh! Gol nuestro. ¿Eh? Este cobró. Y cuando estés en el Minotauro te aviso. En el Minotauro. Que no volvés. Decile que de acá nos vamos a una conferencia de prensa. Sí. Acá llegamos a Minotauro te aviso. Más o menos. No, no. Acá tenemos conferencia de prensa para hablar de algunos contratos y después. ¡Ey! Javi. Este, no, no. Cuando estés ahí te aviso. Soy papá de... Valentino. Valentino. Pero nada, igual. Tiene el pelado que está blanco. 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 No te escucho nada. No te voy a llamar. Mientras que no me tenga la batería. Ya, las 12, será? Cuando lleguemos ahí. Porque salimos a las 9 de acá. Sí, serán las 12. Bueno, once y media. Vamos, Juaco, vamos! En Minotauros 12 y media, 12 vamos a llegar, seguramente Vos Nico, ¿eh? ¿Y si vamos a salir a las 8 y media? ¿Qué cobrás? ¡Eh! No volvés Falta, le cobró a Nico Le dejamos el reclamo Reclamales, Joaquín Reclamales Una adelante, una adelante ¿Qué haces Nico? Anda a marcar, dejá de hacerte la espalda No, a dos horas también Atento, va para vos, ¿eh? Dale Nico, dale, ahí va, ahí va Siga, siga, siga No hay dolor Ataca, ataca Arriba, arriba Paso, paso, paso Y la siente bien River, me parece que me iba a vivir a Buenos Aires Cuidado, la levantó Vamos, la levantó, ¡gul! Bien, Joaco, bien Buenas, Joaquín Me parece que me mudo, ¿eh? Vuelvo para acá ¿Eh? ¿Volver a casa? Parecía que fue un metro Dale, dale, dale Yo te llamo Dale, yo te llamo Bueno, dale, dale Beso, 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 pasa ¿Volvamos por teléfono o firmó el contrato? ¿Volvamos por teléfono o firmó el contrato? ¿Qué pasa? Pero aparte, me pone el lenguaje, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¡Que no me pone el partido! ¡Bien! 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 No te das cuenta de que le queda mejor acá el pasto esto, loco. Sí, ¿no? ¿Eh? Tommy la pisa acá, allá. The Tommy la pisa en todos lados, che, ¿eh? ¿Eh? El Tommy la pisa en todos lados. Está dirigiendo muy lejos, en otra cuadra. Y se lo pone a correr, hace como 3 días que no duerma y se pone a dirigir. Está dormido parado. Creo que durmió en el partido. Cuando vas así y se acude la cabeza, la pica. Yo enfoco para allá pero no sé ni dónde está la pelota. Está congelado. ¿Dónde está el jugador? ¿Dónde está el jugador? ¿Dónde está el jugador? No es para allá. Ya hasta ahora ya está en la esquina. No, no, no. ¿Dónde están pariendo? Bien, Javier. Tengo todo. Y SPIN tiene la probabilidad. Para allá lo ofrezco SPIN y de repente de lo que me den ahí, les paso la lista. ¡Vamos! Buenas, Joaquín. Bien, Joaquín. De acá se da la lista de 30. ¡Bien, Joaquín! Es un resorte. Que ahí se para. ¡Ey! ¡Ey! No subí al micro, ¿eh? Mirá que volvé con nosotros. No se quedó con la autopista, ¿eh? Muchachito, ¿qué es ahí? ¿Eh? Ahí está ahí, boludo. Ahí tiendole acá está. Valen. Dale al arco, valen. Tiago, cuida la espalda, hermano. Cuida la espalda, viejo. ¿Lo tenés atrás? ¿Gol de Nico? ¡Gol! ¿Gol de Nico otra vez? ¿Gol de Nico? Sí, fue gol. ¿No fue gol? Sí, fue gol. Esperá que pongo acá el replay. Ponerme vuelta, ponerme vuelta. ¿Fue gol o no? ¿Fue gol o no? Sí, fue gol, fue gol. ¡Ah, sí, loco, bro! ¡Vamooo! Mati, ¿qué más querés? ¿Con cuántas pepas? Cuatro pepas se va. ¡Derrible, eh! Otro gol de Nico. Mati, le voy a agrandar a Mario. ¡Otro gol de Nico! ¡Uff! ¡Fue limpito! ¡Todo pelota fue! Dale que le saca un amarillo. Tengo una patada. ¡Uff! ¡Todo pelota ahí fue! Está saliendo. No, así vamos a terminar. No fue todo limpio, decir la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad estaba filmando? ¿No fue todo pelota? Ahora vamos a retroceder. Vamos, Juanjo, vamos. Uy, de los Panamá. ¿Quién es el 14? ¡Uff! ¡Mari sale de estar! ¡Otro gol de Nico! Ahí, poné. ¡Otro gol de Nico! Poné, poné. Poné, poné. No es que atrevido que me salió el pibe. Ah, bueno. No, no. ¿Están hoy? No es que atrevido el pibe ese. ¡Atrevido! Ahí le tiró la patadita, mirá. Ahí va Nico. ¡Tac! ¡Listo! ¡Corte y comprensión! ¡Vuelva, vuelva! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Nico, ustedes no quieren... No agarró la marco, vio. Mirá dónde está suelto. Está arriba. ¡Verdé! ¡Mano juez! El partido eh. No, pero si ahora ya sale... Ahí va. Ahí está. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Se quedó parado un poco! ¡Bien Thiago! ¡Bien Thiago! ¡Bien Thiago! ¡Bien Thiago! Ya la puedo instruir. Creo que tengo. ¡Bien chicos! Dale, ¡valen! Dale. No, apés el pibe. No, no apés el pibe. No, no apés el pibe. No, no apés el pibe. Mirá Nuri como se achicó el arco Tiki va arribando Nuri, Nuri No se aguchó Nico, dejá el arco así 2 a 1 2 a 1 Nico, por qué hablas tanto Calladito Dale Nuri Dale, no voles más viejo, dale Dejá de hablar Ganaste el viaje Ganaste el viaje Ya está, no les de más indicaciones Terminamos la otra cancha, ya está Eh, distancia Oh, el otro la tiró Oh, patada Patada de vuelta Eh, muchachos Están jugando, che Vamos a dejarlo, estaban en la defensa nuestra Teníamos 5 Ok Ancha la cancha, eh Si ¿Hasta dónde vamos a jugar? ¿Hasta dónde quieres seguir jugando? Rápido Nuri, rápido No, acabamos ganando 2 a 1 Estos son 1 o 2 categorías por lo menos Sí, 2 sigue, eh ¿2004 va a ser que dijo? ¿2004 se iba a empezar? ¿Ponele 2005? Me parece que fue 2004 cuando estaban ahí Ay, Nuri El Nuri El Nuri Lo hago aquí, lo hago aquí Estamos chichos Lo hago algo Bien, bien Ah, bolazo Ya terminó, ya terminó Bien, chicos Bien, bien Bien, bien Terminado como es fútbol